Nuevas generaciones de granmenses rememoraron este 2 de enero la caravana de la victoria acompañados de combatientes de la revolución cubana en la plaza de la revolución de Bayamo la primera denominada así en el país se dieron cita a las autoridades de la provincia de Granma y pobladores de la legendaria urbe para recordar cuando Fidel Castro entró triunfante y habló a los presentes desde los balcones del otror ayuntamiento de la ciudad el primer secretario de la UJC en la provincia Dilberto González en sus palabras a los presentes convocó a mantenerse firmes con el compromiso que les atañe a los jóvenes para dar continuidad a la implementación de la estrategia económica de Cuba y a las políticas de gobierno que garantizan aquella libertad por la que los rebeldes entregaron sus vidas a continuación y como parte de las actividades para celebrar el aniversario 62 del triunfo de la revolución en el museo provincial Mario Muñoz se inauguró la muestra expositiva cronistas de una época de antiguas máquinas de escribir objetos museables valorados por coleccionistas de todo el mundo no solo por su encanto sino por la utilidad en la historia de las naciones desde Granma Lisset Márquez Sistema Informativo de la Televisión Cubana